¿Ya te enteraste? Francisca recibe críticas y elogios por su nuevo look. La conductora de Despierta América, Francisca, hizo algo que nadie se atrevería a hacer en televisión en vivo hispana, y es que en la última transmisión del matutino de Univisión, la dominicana se cortó el cabello con el fin de dar un mensaje de salud mental y autoestima. Cuando la dominicana contó que recibió bullying por tener pelo malo, que realmente es rizado, decidió alizarse para ser parte de los grupos sociales, por lo que tomó la decisión de aceptarse tal y como es. Francisca mandó un mensaje a todas las niñas que estaban mirando la televisión que se acepten tal cual como es, ya que no era un cambio de look, sino un nuevo comienzo en su vida. Acto que ha generado críticas, pero también elogios, pues dicen que Francisca es muy valiente y que aplauden esta decisión, pues no todas las mujeres se atreverían a hacer esto porque no se aceptan como son. Mientras otros la criticaron por haber hecho esto en televisión y también criticaron la acción de la producción, a quien la han tomado para hacer cualquier reto y llamar la atención o simplemente generar rating. Francisca ha venido planificando este momento hace mucho, pues la habíamos visto antes dejar las extensiones y ya no estaba usando pelucas. Esto claramente da ejemplo de que hay que aceptarse tal y como es.